Es un trayecto suplementario a la actividad que tienen que hacer cada uno de los estudiantes al respecto de su plan de estudio, de la carrera que han elegido y veo que por la convocatoria es una necesidad de los estudiantes. Por lo tanto creo que a partir de hoy se genera un trayecto de formación que en principio va a ser muy utilizado por los estudiantes. Inicialmente quizás sea suplementario a su carrera, o sea lo que de su carrera más esto, pero es intención de que después forme parte de su plan de estudio como una formación que tiene que tener algún estudiante que quiera y entonces tendremos quizás una formación de estudiantes no estándar, sino que siguiendo su propio proceso de formación. Creo que este es un primer paso, un inicio, pero la intención es que vayamos en ese sentido. ¿Cómo está pensado este trayecto? ¿Qué eje central es? Se tienen que tener en cuenta cuando se habla de desarrollo emprendedor. Bueno, la idea del desarrollo emprendedor va a ser una serie de herramientas que se necesitan para ser emprendedor. O sea, no solamente para ser emprendedor en un proyecto personal, sino en proyectos comunitarios, en el ambiente laboral que le toque asumir y que evidentemente por ahí se tiene la idea de que solamente se viene con esa, como que se nace con ese emprendedor. Y nosotros hemos visto que la formación es muy importante en esto, la formación sobre las competencias que se requieren para ser emprendedor y a su vez las necesidades que se tienen para hacerlo. Con lo cual estas habilidades y estas herramientas es posible que se aprendan a partir de estos cursos. Estuvieron 8 módulos, 4 por año y ahora la idea es presentar los dos primeros módulos. ¿Están participando estudiantes de las distintas facultades? Sí, sí, esto es un módulo, son módulos abiertos y transversal a todas las carreras de la universidad.